El canciller dominicano Roberto Álvarez calificó de insensato el llamado a detener las repatriaciones de haitianos indocumentados, enfatizando que esto equivaldría a abrir las fronteras del país. Durante su intervención en la reunión trimestral de la ONU, Álvarez destacó la creciente inseguridad en Haití, exacerbada por recientes masacres, y subrayó que la República Dominicana ha enfrentado la crisis haitiana prácticamente sola. Además, hizo hincapié en la necesidad de un control efectivo en Haití antes de considerar la celebración de elecciones y pidió a la comunidad internacional cumplir con sus compromisos para ayudar a estabilizar la situación en el país vecino. En otra información, la Cámara de Diputados de la República Dominicana aprobó una ley que establece sanciones severas para combatir el tráfico de personas, tanto de nacionales como de extranjeros. La iniciativa que modifica la Ley 137-03 tipifica el delito y amplía su alcance, asegurando que el consentimiento de la víctima no exime de responsabilidad penal a los infractores. Las penas varían desde cinco años de prisión hasta 30 años para casos graves, especialmente cuando se involucran menores o personas vulnerables. La ley también contempla sanciones para funcionarios y miembros de las Fuerzas Armadas que participen en estos delitos. Esta medida refuerza el compromiso del país con el Protocolo de Palermo, orientado a proteger los derechos humanos frente al tráfico de personas. A propósito, y continuando con la Cámara de Diputados, aprobó préstamos por un total de 625 millones de dólares, destinados a combatir el cambio climático y mejorar el servicio eléctrico. Los diputados del Partido Revolucionario Dominicano, junto a aliados, lograron la aprobación a pesar de la oposición. Entre los préstamos se destacan uno de 100 millones con la Agencia Francesa de Desarrollo y otros de 300 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo, ambos orientados a un programa de acción climática. Además, se aprobó un préstamo de 225 millones con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento para las empresas distribuidoras de electricidad. Los acuerdos serán enviados al Senado para su revisión.